Cuando fui de vacaciones con mis tíos, no esperaba que nuestra aventura se convirtiera en una experiencia aterradoral, que me persiguiría durante mucho tiempo. Al llegar, decidimos visitar un remoto pueblo en las montañas, lejos de la civilización y rodeado de bosques densos. Al llegar, quedamos maravillados por la belleza natural que nos rodeaba. Las cabañas rústicas donde nos alojaríamos se encontraban al borde de un oscuro y frondoso bosque. Parecía un lugar idílico para relajarse y escapar de aquel ajetreo y bullicio de la ciudad. En la primera noche, mientras cenábamos alrededor de una fogata, escuchamos un extraño ruido proveniente del bosque. Era como un susurro sutil que se mezclaba con el viento. Mis tíos intentaron restarle importancia, pero algo en aquel sonido me inquietó profundamente. A medida que avanzaban los días, las cosas se volvieron cada vez más inquietantes. Por las noches podíamos escuchar susurros y risas distantes provenientes de los confines del bosque. Las sombras parecían moverse de manera inusual, y ocasionalmente entre los árboles alcanzaban a vislumbrar figuras pálidas, fantasmales que se desvanecían rápidamente. Una noche, mientras exploraba los alrededores, me encontré con un viejo habitante del pueblo. Su aspecto era sombrío con ojos hundidos y una mirada cargada de secretos. Me advirtió sobre los ser terribles sucesos que habían ocurrido en aquel lugar. Según él, el bosque estaba encantado por los espíritus de antiguos pobladores que habían sido víctimas de tragedias inexplicables. Mis tíos y yo decidimos abandonar el lugar al día siguiente. Temiendo por nuestra seguridad. Sin embargo, algo siniestro se interpuso en nuestro camino de salida. Mientras conducíamos por aquel camino solitario, una densa niebla se levantó repentinamente, rodeándonos y bloqueando nuestra visibilidad. El coche comenzó a fallar y un sentimiento de terror se apoderó de nosotros. Entre la niebla, emergieron figuras sombrías y distorsionadas, acercándose a nosotros con paso lento pero decidido. Gritamos de pánico pero nuestras voces se perdieron en la oscuridad de aquella noche. Sin otra opción, intentamos subir a pie pero parecía que el bosque conspiraba en nuestra contra. Afortunadamente, en el último momento un lugareño amable apareció y nos condujo fuera de la niebla y lejos del pueblo maldito. Mientras nos alejábamos, pudimos ver como la niebla se disipaba lentamente revelando un paisaje tranquilo y desolado. Desde entonces, no puedo olvidar la sensación de desasosiego y los terrores que presenciamos en aquel lugar remoto. Aprendí que incluso las apariencias más idílicas pueden ocultarse secretos oscuros y fuerzas siniestras que están más allá de nuestra comprensión. CREACIÓN 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 Gracias por ver el video.